Bienvenidos, bienvenidas telespectadores de Barça TV y Barça TV+. Ahora jornada de las 12, duelo, derbi entre el KDTA y el Español, también en la Ciudad Deportiva. Joan Gamper cuando ya los jugadores, las ligas de fútbol formativo de Fútbol 11, después de que el Proficat diera permiso para reactivarse estas ligas, dentro de poco ahora repasamos la alineación del Fútbol Club Barcelona con Aaron Alonso en portería, defensa de 4 para Kiko, Enric Arpulido, Sergi Domínguez y Joan Anaya, Javier Alba como medio centro, Jean Molina y Dani en interiores y delantera para Jorge Espinal, Iker Bravo y Toni. En el banquillo tenemos a Oriol Palomino, Antunes Sale, conjunto blanca azul con Mar Barro con portería, defensa de 4 para Alex Chillán, Roger Inotto, Joasim y Rakio, medio campo para Miguel Carballo, Paul y Jean Moreno y delantera Izan Sarmiento, Sergio Rivares y Nabil. En el banquillo tenemos a Chet Llurens, Paul Fournell, Roger Siuró, Hugo, Miguel Expósito, Deportivas Joan Gamper, los entrenadores que miran a sus jugadores y el árbitro concentrados, saben la importancia del partido y empieza este encuentro rápidamente el Barça. Azul la recupera, ojo ahí, es Dani, puede salir al contragolpe, es un 2 contra 2, desmarca de ruptura de Iker Bravo, el pase en profundidad, fuera de juego. Fuera de juego de Iker Bravo, pero lo había hecho de manual el Barça en este contragolpe. Conducción de Dani, el compañero que lo acompaña, que es Iker Bravo, desmarque en dirección contraria a la... El corto para Javier Alba, Sergio Dominguez, en centro, desde la zona del medio cabo, segundo palo, muy difícil, lo que intentaba Kiko. Ese control, tiro, media, muy complicado. Igualmente está bien probar. Se ha resbalado, sigue el juego, es Javier Alba el control, sigue Iker Bravo, cae al suelo, podría haber falta y la hay, podría haber falta y la hay. Fanta muy lejana, muy centrada. Tenemos una falta sobre Iker Bravo, que sin duda, Iker Bravo es un jugador muy participativo, a pesar de ser de los centros, pero que además también tiene el pase, en la ciudad, buscando la velocidad de Toni, puede llegar Toni, y llega Toni. Y que Iker Bravo salga por la línea de punto, dentro del área del segundo palo. Y hoy Iker Bravo está a punto de más y barrancas, con más empeño, con más corazón que cabeza, pero casi puede marcar Iker Bravo, vemos acción repetida, el centro se pasea por la área pequeña, y después Iker Bravo, frontal, de la prevención ofensiva de Kiko, lateral izquierdo, ya pisa a área, centro dentro del área, rechaza la defensa, el balón sigue vivo, cae de espalda Kiko, sigue luchando el Barça, buena presión, ha habido falta ahí, efectivamente, falta lateral, buen centro de Kiko, al corazón del área, donde es muy difícil poder repeler esos centros, viene ahí, en la patada voladora de Paul, o sea, por cinco goles a cero, al Sanko Pato. Ojo ahí con la acción del Bar del Español, que entra dentro del área, puede ser una acción de peligro, ¡fuera! El tiro de Nabil, el balón, más a trancas y bearrancas, que porque no lo ha querido así, pero la acción le ha recuperado muy bien ese balón a Jorge Espinal, y finalmente Nabil, la pierna, Alex, el lateral derecho del Español, sigue presionando Kiko, se le lleva a Kiko, muy bien Kiko, puede pisar área, el centro, al segundo, para Iker Bravo, parada monumental de Mar Barroco, al remate de cabeza, espectacular la jugada de Kiko, muy bien la recuperación, y después el centro milimétrico, la cabeza de Iker Bravo, que con la cabeza, remató, y si no llega a ser, Alex Sillán en corto, finalmente el centro, el corazón del área del Barça salta, Sergi Domínguez salta también, Recar Pulido, la acción sigue viva, ojo ahí, la pelota dentro del área, y el gol, ha marcado Jean Moreno, en esta jugada, varios rebotes, el Barça, que no se ha hecho fuerte, no se ha hecho expeditivo, dentro de su propia área, en esta acción con varios rebotes, y eso no se puede hacer, no se puede perdonar, no se puede ser tan flojo, tan poco contunden, en este 0-1, gol de Jean Moreno, cuando vemos acción repetida, el Barça ahí, que le ha aparcado contundencia, y Jean Moreno, en una buena boleda, eso sí, no ha perdonado, son de gol, pero esto es fútbol, y sobre todo, quien gana los partidos, es quien más efectivo, es, el tiro de Iker Bravo, esa media tijera, muy bien, siendo un muy buen rematador, el centro de Javier Alba, Iker Bravo, en esa tijera, ha conseguido, el tramo final, de la primera parte, Jean Moreno, el pase en profundidad, para Cristóbal, que entra dentro del área, Cristóbal, gol de Cristóbal, con rosca, con calidad, al segundo palo, y de Cristóbal, el pase, en profundidad, de Javier Alba, y Cristóbal, que se la coloca, que la empala, y marca gol, empata el partido, para el cadete A del Barça, en este buen tanto, de Cristóbal, que solo llevaba, cinco minutos, sobre el terreno del juego, porque ha entrado, en el descanso, y empata, cadete A, uno, español, uno, en este minuto, cinco gol, Jean Moreno, en el 35 de la primera parte, ha empatado Cristóbal, en el 5 de la segunda, para el Barça, cuando ha habido falta, y además, tarjeta amarilla, tarjeta amarilla, tarjeta amarilla, por esta falta, sobre, lateral, favorable, sobre todo, yo buscaría las referencias, o de Iker Bravo, esta falta lateral, ahora sí, el centro cerrado, y en la jugada, calcada la anterior, atrapa fácil, Mar Barroco, una jugada, idéntica, a la anterior, en este centro, buen pase, filtrado para Dani, ojo, que es un dos contra dos, Dani, en profundidad, para Iker Bravo, dentro del área, Iker Bravo, el recorte, sale el portero, el centro, que lástima, es córter, el pase en profundidad, el recorte, el regate, al portero Mar Barroco, pero después, no ha probado el disparo, sino el centro, y viniendo, ataca al español, Nabil, en profundidad, pase nuevamente la pared, le devuelven a Nabil, le cae al suelo, y ha habido falta, falta de Javier Alba, y además, de Salisa Fulgrana, en esta falta, veremos, la falta de Miguel Expósito, no sobre Nabil, pues una falta peligrosa, Españón puede marcar, ojo que Españón puede marcar, la parada de Aaron Alonso, al disparo de Guasim, era muy peligrosa, pero es que ahora es turno del Barça, Iker Bravo, de espuela, casi se le queda tres el balón, Iker Bravo, para Madú, dentro del área, Madú, el recorte, el tiro, acaba marcando a Madú, el marcador, contra golpe de libre del Barça, conducido por Iker Bravo, que casi pierde el balón, asistencia para Madú, el recorte, y el tiro, acaba marcando a Madú, que golazo, del jugador, del extremo izquierdo, azulgrana, para marcar, el gol que puede ser decisivo, para llevarse, estos tres puntos del partido, que golazo, que definición de Madú, en un momento ideal, en un momento importantísimo, la felicidad del Barça, porque saben que este gol, puede valer tres puntos, saben que este gol, puede valer una victoria en un derbi, y eso, es un valor añadido, cojo ahí la recuperación del Barça, pero ha habido falta, con más de final, final del partido, el Barça, el Cletea, que ganó el derbi, de una forma vibrante, de una forma espectacular, con un gol, en el último minuto, de Madú, que golazo, que ha marcado, a Madú, para llevarse ese triunfo, que contentos, este gran triunfo del Barça, que se pondría con dos victorias, en lo que llevamos de liga, en este derbi, de cadete A, contra el cadete A del Español, felicidades, al equipo de Marc Serra, y nos encontramos, en el próximo partido del fútbol,